En su mensaje para el Día Internacional de los Derechos Humanos, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Volker Turk, ratificó el valor histórico y el potencial que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos para mostrarnos el camino hacia la paz. Este instrumento que refleja el compromiso de todas las naciones con el reconocimiento de la dignidad humana, la igualdad y la universalidad de los derechos humanos como base para la libertad, la justicia y la paz, cobra cada vez mayor vigencia en el mundo y en nuestro país. La interdependencia entre paz, justicia y libertad está determinada por la garantía y el respeto de los derechos humanos. Nuestro compromiso con la garantía de justicia para las víctimas del conflicto armado se ha reflejado en la implementación del sistema de justicia restaurativa, que tiene como propósitos reparar los daños, restablecer las relaciones afectadas por la violencia y promover la reconciliación como condiciones para lograr la construcción de la paz. Para esto, ha sido fundamental materializar la centralidad de las víctimas, los enfoques de género, étnico y territorial desde el inicio de los procesos judiciales en la jurisdicción especial para la paz. Somos conscientes que el cumplimiento de nuestras funciones con total apego a lo establecido en el acuerdo final y en las leyes que lo desarrollan no solamente es una obligación, sino que además aporta a los nuevos procesos de negociación con los que se busca lograr la paz total. Con nuestro mecanismo de prevención y protección, hemos podido verificar que gracias al inicio del proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional ELN, a los acuerdos humanitarios locales y al compromiso público de otros grupos armados de participar en los procesos de negociación, se han logrado reducir las violaciones al derecho a la vida en algunas regiones. Particular mención, merece la situación de Buenaventura, que hoy cumple 37 días con cero homicidios. ¡Qué gran logro! Garantizar y respetar el derecho a la vida es fundamental para lograr generar condiciones que faciliten las negociaciones, los procesos de reincorporación, el acceso a la justicia, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo de liderazgos sociales, todos necesarios para construir la paz total y fortalecer la democracia. Desde la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, seguiremos siendo implacables en la búsqueda de la verdad y firmes con la reconciliación.